Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar un reporte que acaba de publicar la Asociación de Internet, aquí en México, en la que justamente hablan de los hábitos y los usos de internet por parte de los médicos. Un reporte muy interesante que muestra la tendencia de cambio que ha existido en cuanto a la opción de estas tecnologías digitales por parte de los médicos. Muy relevante, por supuesto, para mí, que soy médico en internet y me dedico a hacer este tipo de contenido, pero espero también a ustedes les guste. Entonces, vamos a ver este reporte. Entonces, como les comentaba, la Asociación de Internet MX, es decir, de México, hizo un estudio en el que entrevistaba a diferentes médicos para ver cuáles eran estos hábitos de uso de internet y medios digitales en nuestro país. Este primer estudio se publicó en abril del 2021 en la página de la Asociación de Internet MX, que les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que puedan checar allá el reporte completo. El estudio se llama Primer Estudio sobre los hábitos de los médicos en internet en México y vamos a analizarlo. Es muy importante y muy relevante para mí, por supuesto, pero creo que podemos aprender cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué buscaba? ¿Qué es lo que buscaban establecer? Pues básicamente, como mencionamos, hábitos de uso y actitudes de médicos acerca del ecosistema digital. Y esto incluía tanto los, digamos, el hardware con los que se meten en internet y con los que consultan internet, el uso de la tecnología en la práctica diaria, es decir, si en su consulta, si en la atención de sus pacientes utilizaban de alguna manera los servicios digitales del internet, redes sociales y demás. Y finalmente, separarlo por segmentos, a lo mejor entre mujeres y hombres, a lo mejor médicos que trabajan en privado versus público, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que busca establecer y algunos de los puntos más relevantes es lo que voy a estar mostrando en este video. De nuevo, no es todo el reporte porque el reporte es un poco más amplio. Este estudio se realizó en una encuesta que los médicos contestaban ellos mismos de diciembre del 2020 a enero del 2021 y lograron juntar 697 entrevistas en México. Solo se hizo en el territorio mexicano y no mencionan si después lo extenderán a otros territorios, pero posiblemente podremos encontrar muchos otros territorios con comportamientos al menos similares, a lo mejor algunos más avanzados con la adopción digital, a lo mejor otros un poquito más atrasados, pero seguramente es algo que vamos a estar viendo en los diferentes países y en las diferentes áreas geográficas de este planeta, básicamente. Ahora, ¿cuántos médicos están conectados? En 2021, el 84% de los médicos están conectados a internet, mientras que el 16% no lo estaban. Es decir, la gran cantidad o la gran mayoría de médicos pues sí tenían una conexión al internet para alguna cosa, ya fuera para cosas personales o de trabajo, pero 84% sí están conectados y lo usan para cosas personales o la práctica médica. Ahora, ¿qué médicos son los que se conectan? Encontramos que el 35% de las mujeres y el 65% de los hombres están conectados a internet. Es decir, las doctoras por alguna razón están un poco menos conectadas a internet que los hombres en esta encuesta particular. La gran mayoría de las que se conectaban eran especialistas con un 62% versus médicos generales con un 38%. Es decir, la mayoría son especialistas de diferentes áreas y diferentes especialidades que no venían tal cual aclaradas en el estudio. No decían, esta especialidad es más digital y esta es menos. Si nos vamos a edad, podemos notar que de 22 a 32 años, el 9% se conecta, de 33 a 44, 25, de 45 a 54 es un 23%, de 55 a 64, 28 y de 65 años en adelante es un 15%. En cuanto a zonas geográficas, el centro sur fue el 28%, seguido del noreste, el centro norte, luego el este, oeste, noreste, sureste y suroeste. Aquí en la parte de abajo pueden checar a qué se refiere el estudio con cada una de estas zonas geográficas. Finalmente mencionar que esta centro sur esencialmente es Estado de México, Ciudad de México y Morelos, que naturalmente son los que tienen una mayor población en el país. Esto lleva a que estén sobre representados, esto es algo natural de cómo está distribuido este país. Entonces, bueno, siempre esperamos ahí mayor población y aquí también se cumple con un 28%, seguido justamente del noreste, que son otros estados que son bastante, a lo mejor no tan poblados, pero son varios y concentran una cantidad importante de población. Son Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Sonora, Durango y Baja California Sur. Ahora, ¿qué práctica tienen los médicos de esta encuesta? La consulta, ahora, ¿qué práctica tenían los médicos encuestados? El 37% tenía ambas, es decir, pública y privada, trabajaban en una institución y aparte tenían ya sea su propio consultorio o trabajaban también en un hospital privado. El 16% solo era consulta pública y el 47% solo consulta privada. En la práctica pública, el 40% eran de Secretaría de Salud, seguido del IMSS, que era un 33%. Por supuesto, también son las instituciones más grandes de salud en el país, entonces, naturalmente, también están sobre representadas o digamos, hay un mayor número de médicos en estas instituciones. Otro con un 13%, que aquí podemos encontrar algunos de los otros que encontrábamos y vienen desde ICMIM hasta algunos hospitales municipales o estatales y demás. El Issste con un 12% y luego más pequeñitos, Pemex y Sedena. Y práctica privada, la gran mayoría era consultorio particular, hospital privado era un 20%, consulta a distancia virtual un 16%, lo cual fue significativo porque se vea que ya varias de las consultas que estamos teniendo en el país, al menos 15 de cada 100, están siendo de manera virtual, lo cual antes, por supuesto, no se veía. Visita a domicilio 12%, otro y farmacia 4%. Y en otro, de nuevo, tenemos muchas otras instituciones privadas en las que pueden trabajar estos médicos, desde laboratorios médicos hasta hospitales de asistencia pública, hasta otras cosas. Entonces, así se distribuían estos médicos. Ahora, ¿qué consumían estos doctores cuando estaban conectados a internet? Vemos que el 80% de los médicos sí tenían actividades digitales en la práctica profesional, es decir, durante su consulta médica utilizaban el internet para diferentes cuestiones, mientras el 20% no lo hacían. Aquí no estamos mostrando y no voy a mostrar esa gráfica y esa información, pero incluso instituciones como el IMSS, había médicos que dentro de la institución utilizaban algunas de estas herramientas digitales para mejorar la atención de sus pacientes. Ahora, dentro de las principales actividades, el 97% escuchaban, veían o leían contenido relevante, esto puede ser artículos, podcast médicos, videos, por supuesto, de algún YouTuber como Sinapsis MP, muchas de esta información que puede ser muy importante y puede potenciar o puede ayudarles a tener una mejor prescripción. Busca información para prescribir, enviar o recibir mensajes instantáneos, la típica consulta de WhatsApp, que es, por supuesto, ya un estandarte de la consulta médica actual, la búsqueda de nuevos productos o de estrategias diagnósticas, actualización con cursos, redes sociales en general, que más adelante nos menciona un poquito con más detalle qué hacían en redes sociales, recibir correos, acceder a aplicaciones médicas digitales. Podemos ver que 9 de cada 10 médicos utiliza todas estas o alguna de estas, este de eventos adversos, etcétera, etcétera. Si nos vamos un poquito más abajo, videoconferencias, recordatorios de citas con pacientes, el expediente clínico digital que ha ido agarrando de manera importante en este país con un 61% de médicos que lo utilizan, pensando que el IMSS, por ejemplo, también tiene su propio expediente clínico digital. Algunos incluso mantienen blogs propios o páginas propias con un 54%, ya sea con motivos promocionales o meramente educativos. Y finalmente, como veíamos, hay 44% de los médicos lo utilizan o lo tratan de utilizar para tener consultas virtuales con los pacientes. Ahora, ¿qué apoyos les daba este medio digital para su práctica? Esto ya lo platicamos un poquito, pero específicamente cuando le pedían a los médicos que contestaran, bueno, ¿para qué lo estás utilizando? ¿Qué es lo que específicamente estás consultando? 85% era contacto con colegas, información de lanzamientos y desarrollos 86%, soporte al paciente 88%, apoyo para la prescripción 90%, apoyo a diagnóstico 91%, seminarios y congresos, debería también ser 91%, resultados de estudios clínicos que a lo mejor se estén trabajando y se quieren mantener actualizados estos médicos, luego padecimientos, nombre genérico o nombre de marca de los medicamentos, porque pronto hay tantas, especialmente nombres de marcas y nos aprendemos o el nombre genérico o el nombre de marca, pero no sabemos el otro nombre de marca del genérico o no nos sabemos el nombre genérico del comercial que ya estamos tan acostumbrados a prescribir. Entonces, consultar el nombre, por supuesto, es frecuente. Educación médica continua fue el más o de los más frecuentes e importantes. La información de moléculas y de medicamentos, es decir, farmacología y finalmente noticias en salud, 97%. Podemos ver que entonces muchos de los médicos están todavía actualizándose y están buscando información relevante a sus patologías que atienden o a los medicamentos que utilizan. ¿Cuáles son las páginas más visitadas? Estas son páginas no redes sociales y podemos ver que de nuevo las páginas de prescripción son de las más visitadas, con PLM y BADEMECOM. De ahí tenemos páginas de instituciones de salud y educativas como PubMed, que este es para artículos, ahí podemos encontrar muchos artículos médicos. Mayo Clinic, por supuesto, un hospital muy reconocido que genera mucha información para médicos y para pacientes. Páginas de instituciones de salud, aquí no las aclaran, pero podríamos tener muchas como la página del Instituto Nacional de Cancerología o de Neurología o alguna asociación de médicos, por ejemplo, voy a inventar, pero la asociación psiquiátrica americana, etcétera, etcétera. MediLine Plus, Medscape, algunas páginas de artículos o de journals científicos como el New England y el British Medical Journal, la página de la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, sitios de laboratorios farmacéuticos, páginas de medicamentos, otra revista muy importante como The Lancet, American Medical Association, aquí la vemos otra vez, unam.mx y eMedicine, por ejemplo, páginas educativas, y Doctus, WebMD, etcétera, etcétera. Muchas de estas ya son de nuevo similares, ya sea de ensayos clínicos, resúmenes de ensayos clínicos, dónde están publicados, etcétera, etcétera. Entonces, en general, podemos ver las páginas más consultadas son estas que nos dicen de los fármacos y la prescripción y la farmacología, de actualización como journals y asociaciones médicas y de salud, y finalmente de educación médica continua. Es básicamente lo que más encontramos. ¿Qué es lo que consultan? Vamos a tener que el 92% de los médicos utiliza y accede a aplicaciones médicas digitales, esto por supuesto de los que utilizaban el internet, mientras el 8% no lo hacía. Dentro de las aplicaciones teníamos que información de lanzamientos, un 28% consultaban, soporte a paciente, noticias de salud, siendo estas ya un poquito más bajo en cuanto a aplicaciones, aunque por supuesto en páginas y en lo que consultaban está mucho más alto. La información de medicamentos y moléculas, apoyo para la prescripción, para el diagnóstico y educación médica continua. En cuanto a redes sociales, el 93% de los médicos utilizaban las redes sociales para su práctica profesional, esto no incluía para uso personal. De los 629 que nos quedaban que sí utilizaban internet, 93% sí utilizaban redes sociales para su práctica profesional, mientras que el 7% no lo hacían. Podemos ver una vez más Whatsapp con un 90% gracias a la famosísima consulta por Whatsapp que ya todos los médicos tienen que dar porque los pacientes muchas veces lo piden. Después venía Facebook con 64%, YouTube con 47%, por supuesto de este 47%, el 90% era para este canal de YouTube, evidentemente. Twitter con 35%, Instagram 34%, LinkedIn 29%, Pinterest 18%, Slideshare 12%, Waze 12%, está muy importante, yo siempre la uso, TikTok con 5%, Snapchat 3%, MySpace 2% y otros 6%. Aquí en 6% tenemos un chorro entre los cuales encontramos, por ejemplo, Skype y Google Meet con el cual muchas personas están dando justo esa consulta en línea. No la de Whatsapp, que es la número uno, sino esta consulta en línea de adveras. Esta es la manera en la que están utilizando redes sociales los médicos actualmente y por supuesto impacta la actividad, es decir, el uso de redes sociales ha cambiado o influenciado la prescripción de muchos de estos médicos. En un 50% contestaban que esto era verdad, que sí había cambiado la prescripción, mientras que el 51% dice que no. Es decir, casi 5 de cada 10 prescripciones son influidas por redes sociales. Esto, de nuevo, por lo que estamos mencionando, de pronto puedes actualizarte en una interacción medicamentosa o una contraindicación que no recordabas en esa población que a lo mejor es mucho más particular que un paciente normal o a lo mejor estás cambiando por el genérico porque antes mandabas el de patente y es más caro y consideras que no necesitas hacerlo en esa consulta, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas, estas razones no son explicadas en el estudio. Yo las estoy diciendo como cosas por las que me imagino que este 49% sí que envió su prescripción y que bueno, porque seguramente fue una mejoría en la prescripción que ellos se iban a mandar. Aquí lo podemos ver, marca de medicamentos, el 20%, sitios profesionales no de la industria farmacéutica o perfiles de asociaciones, aquí no aclaran si de médicos o de pacientes, pero probablemente la mayoría sean asociaciones médicas, 34% laboratorios farmacéuticos, 41% líderes de opinión o perfiles de médicos, siendo esto de los mayores generadores de influencia y finalmente organizaciones relacionadas con la salud con 64% de este impacto que tenían sobre la prescripción de los médicos. De nuevo, estamos viendo que los médicos están aprendiendo de internet, de redes sociales también y esto está moviéndolos a que cambien sus hábitos de prescripción o probablemente hacia mejorar estos mismos hábitos de prescripción. Ahora, ¿los pacientes qué onda? Que es por supuesto la otra cara de la moneda. El 83% de los pacientes, es decir, en esta pregunta le preguntaban al médico qué experiencia había tenido con sus pacientes y encontraron que en el 83% de los pacientes habían modificado la dinámica de la consulta. Esto porque el paciente hacía una investigación previa en línea y eso ya empieza a cambiar, por supuesto, la manera en la que se da la consulta y en la que se da más adelante la prescripción. Si le preguntaban qué porcentaje de los pacientes llega con investigación previa, el 34% ya había investigado los medicamentos que se pueden prescribir o el medicamento que ya le habían prescrito a ese paciente. El 39% información del médico tratante, quién es, dónde está, a lo mejor su currículum y el 44% información de su padecimiento que es lo que por supuesto los pacientes investigan primero. Ya que tengo un diagnóstico quiero saber qué onda con ese diagnóstico y qué me pueden dar, qué me puede pasar y demás. Aquí 4 de cada 10 habían tenido esta investigación de su padecimiento. Finalmente cuando le preguntaban bueno, ok, ya tuviste todos estos pacientes que investigan lo que les está pasando, qué es lo que sucede con cómo altera esto la manera en la que tú das la consulta y la prescripción. El 83% de los médicos dijeron que esta búsqueda de información por el paciente cambió la dinámica de la consulta porque de nuevo el paciente ya sabe más, probablemente es una consulta más sencilla en términos generales, habrá casos en los que no, pero ya es más fácil explicarle al paciente lo que le está pasando y lo que tenemos que hacer con él para que se mejore o para que se mantenga controlado y el 42% incluso mencionaron que la búsqueda que había hecho el paciente influyó la prescripción, ya sea porque el paciente directamente pidió que se le diera otro medicamento, no estaba tal vez dispuesto a asumir el riesgo que tenía por la toma de ese medicamento o algún otro factor ocurrió. Entonces, para que veamos que incluso puede tener un gran poder esta información que los pacientes reciben y que los pacientes se educan para manejar su propia patología. Entonces, bueno, este es el resumen de este primer reporte que hace la asociación de internet. Les recomiendo de nuevo, hay muchas cosas que no incluí, donde los médicos se meten a internet, por ejemplo, en el mail, que tanto usan el mail o no lo usan, etcétera, etcétera. Muy interesante el reporte, no podía meterlo todo porque sería un video mucho más largo, pero les recomiendo mucho que lo revisen. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustar, les pareciera interesante. Como ya mencioné, esta es como la versión muy abreviada del reporte completo, les dejo en la descripción del video el enlace para que puedan ir a la página de asociación de internet y revisar el reporte completo. Tiene mucha información muy interesante que no me dio tiempo de presentar en este video. Cuéntenme qué les pareció, si les pareció relevante, interesante, si les gustó. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.